Sigue desayunos informales y esta semana y más de un año después de que los cambios en el régimen de certificaciones médicas fueran votados en el Parlamento, el Poder Ejecutivo reglamentó vía decreto el nuevo esquema de licencias por enfermedad. Los trabajadores públicos tendrán entonces nueve días al año por licencia por enfermedad, cobrando el 100% de la remuneración y a partir del décimo día cobrarán un 70%. Vamos a conocer la postura del sindicato y para eso recibimos al secretario general de COFE, José Lorenzo López. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, como siempre está por acá. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, en realidad entrábamos a la rendición en lo referido a los funcionarios públicos, hablando a propósito de las disposiciones que venían trabajando con la Oficina Nacional de Servicio Civil sobre la carrera de los funcionarios públicos y apareció de manera lateral este otro tema que no tiene que ver directamente con la rendición de cuentas, más allá de que está precipitado por la discusión de la rendición de cuentas y la discusión sobre todo en torno a los fondos o los recursos que estaba reclamando la ANEP. Allí la ministra Susana Arbeleche habló que había unos 100 millones de dólares, después de esa cifra se aumentó la estimación que eran dedicados desde la ANEP a las certificaciones médicas en ese ámbito. ¿Ustedes cuándo tomaron conocimiento de que efectivamente la reglamentación iba a salir ahora y cómo tomaron el anuncio? Bueno, se precipitó, como tú decías, en función de... Nosotros veníamos conversando con el Poder Ejecutivo sobre los temas vinculados a la carrera y a algún convenio que estábamos discutiendo que tenía que ver con temas que están en la rendición de cuentas y algunos otros temas que no están en la rendición de cuentas, pero en ningún momento se discutió, se puso sobre la mesa el tema de este nuevo régimen de certificaciones médicas. Cuando nos enteramos de que el decreto estaba caminando, por alguna filtración que hubo, preguntamos por esto y la respuesta que recibimos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo y de la propia Oficina Nacional de Servicio Civil, era que esto se había precipitado a instancias del propio director del COICEN, del presidente del COICEN, de Silva, y también del ministro del Interior, que hablaron directamente con el presidente de la República porque ellos entienden que con esto van a... los recursos que no le han dado en la rendición de cuentas los van a poder tomar de, bueno, este régimen que, como ustedes saben, la ley en principio no involucraba a la ANEP porque tiene autonomía, esto era sólo para la administración central y los servicios descentralizados que dependen del Poder Ejecutivo, pero el decreto involucra no sólo a la ANEP sino también a otros organismos del Estado que, bueno, tienen autonomía, como pueden ser las empresas públicas y, por supuesto, la ANEP. Evidentemente esto cayó como un balde de agua fría porque no se... esto modifica las condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo son parte de la materia de negociación colectiva expresamente en la ley 18.508, que es la ley de negociación colectiva en el sector público, y, bueno, evidentemente ha generado una reacción importante de todo el espectro público. Y, bueno, en eso estamos. Ahora vamos a presentar un recurso desde COFE a este decreto, pero estamos pensando en algunos pasos más que seguramente se puedan concretar a medida que avance esto, ¿no? ¿Qué pasos? Bueno, uno es la inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad de la ley, otro es la denuncia o la presentación de una queja a la Organización Internacional del Trabajo por la violación de la negociación colectiva. También estamos pensando en denunciar esto a la institución de derechos humanos porque cambia claramente el contenido de cómo se venía planteando el régimen de licencias médicas y esto viola el derecho, sobre todo, a aquellos trabajadores que tienen algunas patologías congénitas y que evidentemente van a sufrir un cambio importante en todo lo que es su vida laboral. Y, aparte de eso, bueno, estamos también analizando en conjunto con todos los sectores públicos del PICNT algunos otros pasos a seguir de medidas concretas que podamos tomar. Según entiendo, las observaciones que ustedes tienen pueden ser de dos tipos. Uno tiene que ver con la violación a la negociación colectiva, por ejemplo, porque a la hora de reglamentarlo tiene que estar muy claro cuáles son, por poner un ejemplo, las enfermedades profesionales que no requerirían o que no tendrían un descuento, sino que ahí sí tendrían el 100% de los haberes, y ahí hay una discusión y hay que ir afinando según cada profesión cuáles serían esas enfermedades y eso es parte de la negociación colectiva que ustedes entienden que no se respetó. Eso es por un lado una de las observaciones. Eso es por un lado y es realmente grave, ¿no? Porque es criminal lo que dice el decreto, ¿no? ¿En qué sentido? Porque la ley establece algunas excepciones en algunas enfermedades concretas, como son las oncológicas o alguna otra que tiene tratamiento complicado, pero lo que dice el decreto es que primero se le va a descontar y después si el trabajador reclama se le devuelve la plata. Es una cosa que no se ha visto nunca en el derecho público, una cuestión de estas características. Lo que demuestra claramente que el objetivo de esto no es, como se decía en algún momento, terminar con los abusos o cuestiones por el estilo, sino es un objetivo netamente de recaudar los fondos que el Poder Ejecutivo, por, vaya a saber uno cuál cuestión, no colocó en la rendición de cuenta para cubrir los baches que tiene esta rendición de cuenta. Ahora podemos seguir con la discusión más política, pero para terminar de zanjar las observaciones jurídicas que ustedes tienen, por lo que usted decía respecto a que la ANEP no estaba incluida en la ley y ahora es incluida en el decreto, ¿ahí ustedes tienen otra observación formal sobre eso? Bueno, eso es un... En el decreto se amplía el radio, digamos, de aplicación de lo que va a ser la ley. Esto igual va a generar un lío importante, porque esto tiene, en la ANEP tengo entendido, por lo que he hablado con compañeros de la educación, que tiene que modificar el estatuto, por lo tanto no es que va a ser tan sencillo aplicarlo en aquellos organismos que tienen autonomía, pero bueno, evidentemente hay una decisión, si el propio Poder Ejecutivo nos dice que a instancias del presidente del Codicen se establece, bueno, acelerar este proceso cuando estaba medio demorado, evidentemente tiene un objetivo central, porque en la ANEP, como ustedes saben, hay todo un sistema de suplencias que, bueno, ahí evidentemente tiene una afectación económica mucho más importante, porque no es como en el resto de los organismos, donde cuando se enferma un trabajador, no se coloca otro trabajador en esa tarea, sino que se sigue funcionando con los funcionarios que están. En este caso en la ANEP se puede determinar, o se tiene que determinar una suplencia para cumplir con la tarea, y eso evidentemente genera una erogación económica más importante. Ahora, ¿cuál es la inconstitucionalidad que ven? Bueno, hay varios puntos, nosotros estamos trabajando sobre tres. El constitucionalista OCH ha planteado el tema de el principio de igualdad y el principio de proporcionalidad, entre otras cosas por esto de las enfermedades profesionales, pero hay un tema que para nosotros es central, que se ha querido comparar esto con lo que pasa en la actividad privada, y es muy diferente. Primero porque en la actividad privada, según lo ha dicho el propio Ministro de Trabajo, y están en los convenios colectivos, el 80% de los convenios colectivos tiene una disposición de que cuando la diferencia que hay entre lo que paga el BPS y el que es alrededor del 70%, la diferencia la paga la empresa en el marco de los convenios colectivos. Acá no va a suceder. Que no siempre sucede, ¿no? Es una cosa que no estás... Bueno, en los convenios colectivos el 80% lo tiene, eso es un dato de la realidad. En este caso no va a suceder eso. Pero, pero aparte... Como hay un 20% que no, el principio de igualdad ya está violado en general. Exactamente. Y acá se están parejando hacia abajo y no hacia arriba. Pero hay otro elemento que es fundamental. ¿Qué es lo que sucede en la actividad privada cuando un trabajador se enferma? Se suspende el contrato de trabajo y se le da un subsidio del BPS. En el caso de los trabajadores estatales, los trabajadores públicos, no se nos puede suspender el contrato de trabajo. Nosotros somos trabajadores públicos durante... hasta cuando no estamos trabajando. Entonces no se puede cortar el contrato de trabajo porque tenemos una presupuestación. Entonces, ¿qué es lo que se va a aplicar ahí? Es una rebaja salarial. O sea, no va a haber un subsidio, sino que lo que va a ser es un descuento del salario del trabajador. Y eso, el artículo 54 de la Constitución de la República, establece, cuando habla de la remuneración, de que no se puede hacer. Entonces, por ahí... Ustedes lo ven como una rebaja salarial. Y ahí... Y ahí hacen un poco. No hay otra manera de verlo. A partir del décimo día, el 25% del salario del trabajador se va a descontar por cada día de licencia médica que tenga. Eso es una rebaja salarial. No hay otra manera de poder verlo, digamos. Sí, eso en la discusión jurídica se podría ver desde el punto de vista de la discusión más llana como un argumento contrario, ¿no? Justamente, el trabajador público no va a tener, más allá de esa afectación salarial, ninguna consecuencia por haber estado sin ir a trabajar determinada cantidad de tiempo. En la actividad privada hay que ver qué es lo que termina sucediendo con ese trabajador que estuvo un tiempo sin ir a trabajar porque estaba enfermo, ¿no? ¿Pero qué le puede pasar a un trabajador que se tenga...? La desvinculación, el despido, o la no renovación de un contrato para un trabajador privado puede darse en cualquier momento eso con un funcionario público no existe. No, no, sí existe porque hay muchos trabajadores que tienen contratos, no son presupuestados. Hay muchos trabajadores en la administración pública. Sí, los presupuestados, sí. Los presupuestados, no. Los presupuestados tienen otra prorrogativa. Pero, no sé, nosotros entendemos que evidentemente el Poder Ejecutivo, lo primero que debería haber hecho es haber cumplido con la ley de negociación colectiva porque quizás podríamos haber llegado a algún tipo de acuerdo o por lo menos hacer lo que hacen en otras oportunidades que es la parodia de la negociación colectiva, convoca los ámbitos, se saca la foto y después hace lo que quiere hacer. O sea, en este caso ni siquiera eso. Bueno, ahí hay un antecedente, hablaba con, hace unos días en la radio con Conrado Ramos, el director nacional de la Oficina del Servicio Civil y esto es una interpretación en relación a la respuesta que él daba, daba la impresión de que él estaba medio sorprendido con que se haya juntado ahora y se haya salido con este decreto porque él llegaba con una negociación que había llegado a un puerto relativamente aceptable para las partes con estos artículos que se habían incluido en la rendición de cuentas sobre la carrera de funcionario público y que esto daba la impresión que agregaba ruido porque le generaba a ustedes malestar y entonces ya ponía en riesgo todo lo que estaba arriba de la mesa. Y esto nosotros se lo advertimos a Conrado y al Poder Ejecutivo evidentemente cuando vos venís trabajando en el marco de la posibilidad de firmar un convenio que no contempla todas tus aspiraciones pero que lográs como en cualquier negociación hacer concesiones recíprocas y vas avanzando en la discusión te aparece un masazo de esto y genera una calentura bárbara entonces el ambiente cambia radicalmente y bueno hoy nosotros estamos presentando este recurso que lo tenemos hasta el martes para presentarlo y estos días estamos juntando firmas para presentar ese recurso y a mí me ha sorprendido que compañeros nuestros militantes del partido nacional se han puesto esa campaña al hombro de juntar la firma de todos los trabajadores y que hablar de todos los partidos pero evidentemente esto está generando un malestar generalizado en toda la administración pública máxime cuando en este sentido por ejemplo se habla mucho del tema de las suplencias en la NEP pero en el parlamento no pasa lo mismo o sea votan esto pero ellos quedan excluidos o sea los diputados los senadores no van a ser abarcados por este régimen de licencias médicas que tanto pregonan los pregonan para los demás pero ellos se enferman van a cobrar su salario pero aparte van a poner un suplente que también va a cobrar y sin embargo eso no dice nada y ahí están todos los partidos metidos quisiera preguntarte si pensando en el futuro que algo de lo que ustedes plantean ahora tiene efecto ponerle el hecho de recurrir el decreto si después esto se negocia si entra en la negociación colectiva el tema de las licencias ahí cuál sería la postura de los funcionarios del Estado digamos no moverse de la situación actual o quizás aceptar que existan licencias de menos días no sé si nueve días pero menos que lo que existe actualmente nosotros lo que creemos que es lo que ha dicho el Poder Ejecutivo y lo compartimos que hay que terminar con las situaciones de abuso claro que ahí además de los funcionarios participan los médicos certificadores claro esto no va a terminar con ninguna situación de abuso que conocemos que hay que son pocas pero las hay y que creemos que son pocas son pocas o tenemos un problema que de verdad es importante no las situaciones de abuso son pocas y se pueden detectar claramente porque vos ante cada situación de licencia prolongada que hay determinás una junta médica y sabés si ese trabajador está de vivo o no está de vivo si hacés el cruzamiento de datos con el VPS como se puede hacer o como se ha detectado en alguna oportunidad de que un trabajador público no estaba trabajando en el sector público pero si estaba trabajando en la actividad privada a eso hay que caerle con todo lo de la ley y si es necesario terminar en la institución de ese trabajador entonces nosotros eso lo podemos discutir y no tenemos problemas y el sindicalismo no ha estado un poco prescindente diciendo bueno el problema está pero bueno hay que solucionarlo porque recuerdo por ejemplo el discurso famoso de Richard Rive en aquel acto del primero de mayo que tanto se viraliza como diciendo no estamos con los trabajadores que faltan el que falta es un lumpen no me acuerdo las palabras que usó pero fue muy duro y la propia FUEB tiene convenios en los cuales el que falta no cobra los beneficios que tienen de productividad en fin es decir ahí ha habido por ejemplo un sindicato que se puso muy duro con los que faltan digamos el resto del sindicalismo no está un poco prescindente en este tema existe un abuso bueno pero que lo solucione que tenga que solucionar no es el caso de lo que nosotros hemos negociado o en los momentos cuando se empezó a discutir esto le planteamos al Poder Ejecutivo nosotros siempre hemos sido contundentes yo gran parte de las cosas que dijo Richard en aquel momento la comparto algunas tengo matices pero yo creo lo mismo porque el trabajador que no está trabajando en su puesto de trabajo en el Estado pero si está trabajando en la actividad privada no solo está estafando al Estado sino que está estafando a su compañero de trabajo que tiene que cumplir la doble tarea y nosotros eso lo hemos manifestado claramente públicamente en todos lados entonces no estamos defendiendo ese tipo de situaciones ahora esto no corrige esas situaciones esto no corrige estas situaciones acá el anterior director del Servicio Civil Cavareri Alberto sí Alberto plantea de que va a haber un presentismo patológico yo veía creo que ustedes mismos hace un tiempo entrevistaron al intendente de Rocha pregunten a Rocha lo que está sucediendo porque él plantea lo que está sucediendo con las licencias médicas pero están sucediendo dos fenómenos que terminan realmente siendo más complicados uno porque los trabajadores estatales en su gran mayoría de los salarios que tienen son salarios muy bajos entonces como no nadie quiere que le descuenten del salario van a trabajar enfermos los trabajadores entonces eso genera depende de la actividad que esté pero la atención al público a sus propios compañeros y que hablar en la enseñanza en la propia salud va a generar un rebote importante para que la gente sepa que estamos hablando en Rocha se implementó un sistema parecido a este digamos más complicado que este porque fue la primera propuesta del poder ejecutivo la que se presentó en Rocha y eso bajó mucho el ausentismo no bajó las licencias médicas pero no el ausentismo porque qué es lo que sucede ahora los trabajadores utilizan otro tipo de licencia que no es la licencia médica para que no le descuente o sea que esto no corrige la situación de el que tiene una situación de abuso o van a trabajar enfermos o usan otra licencia o usan otra licencia para que no le descuente la licencia personal la licencia reglamentaria las licencias especiales que hay en cada uno de los organismos utilizan otros mecanismos para que no le descuente entonces esto yo creo que debería haber tenido la posibilidad de discutirse más a fondo y bueno y creo que en definitiva esto le va a traer costo político al gobierno claramente ahora si usted entiende que una de las formas de controlar los abusos es cruzar la información de lo que pasa en la actividad pública y la actividad privada de alguna forma está reconociendo que hay una inequidad en la situación de los trabajadores en la actividad pública y los trabajadores privados porque los incentivos para no faltar en la actividad privada son mayores que los incentivos para no faltar en la actividad pública bueno eso sí también es relativo porque en algunos organismos hay partidas vinculadas al presentismo por lo tanto eso también ayuda a que en definitiva los niveles de ausentismo sean menores entonces cruzar o cruzar la información puede arrojar información útil o no sí puede ser porque también hay otro tipo de situaciones que yo vuelvo a reiterar son las menos usted hay un informe del propio la oficina nacional de servicio civil que establece por ejemplo en la administración central que si sacamos al ministerio del interior el nivel promedio de faltas en la administración central es menor del último estudio que hay en la actividad privada es un estudio del año 2017 de CEPAL si uno compara el resto de los organismos sin ser el ministerio del interior y ahora hoy quiero referirme al ministerio interior sin ser el ministerio interior el promedio de falta en todo el resto de la administración central es menor que el de la actividad privada entonces primero hay que incluye ANEP ahí o no 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 administración central que es lo que pidió el servicio civil si uno plantea eso en referencia a la actividad privada es menor y esto es un dato de la realidad un estudio que no lo hicimos nosotros lo hizo la propia oficina nacional de servicio civil y un estudio de CEPAL ¿qué pasa con el ministerio interior? bueno es llamativo lo que pasa en el ministerio interior porque ha venido un aumento de manera importante según nos decían en el poder ejecutivo hay más de 4.000 efectivos que permanentemente están de licencia médica ahora hay que ver cuáles son las causas de esas enfermedades trabajar en la policía hay el nivel de suicidio que hay en la policía pero bueno acá parece que eso no lo corre lo que se quiere es hacer caja y nada más que eso y no le importa la salud de los trabajadores entonces la tarea del policía claramente tiene una afectación en la salud física en la salud mental que es complicada y que se ve con los niveles de suicidio que hay en la propia policía esto lo han denunciado los sindicatos policiales entonces evidentemente me parece que hay ahí una situación que no se está contemplando y que lo que se ve es el objetivo económico de lo que se puede ahorrar el gobierno con esto ¿ustedes tienen estimado de alguna forma qué impacto fiscal podría tener algo de eso en la medida que entienden que el problema es menor del que las autoridades parecen entender? bueno no son los números que han salido públicamente acá se habla incluyendo a la DEP que es donde más está afectada la situación pero yo que sé se hablaban de 100 millones de dólares ayer vi algún titular de un diario que decía 170 millones de dólares seguramente mañana aparecerán 200 millones de dólares nosotros no tenemos un estudio concreto de cómo es la situación pero si creen que es menos de lo que la expectativa que tiene el gobierno no, no, no no sé si es menos no tenemos los números pero evidentemente claramente de esos 100 o 170 millones de dólares no estamos hablando de que todos irían el espacio fiscal que se gana porque después las certificaciones igual van a terminar ocurriendo hay que ver cuánto de ese dinero se terminaría y hay que descontar esos 9 días y bueno hay que ver pero claramente va a haber un ahorro importante para el gobierno con la aplicación de esto que por eso aceleran con esto porque claramente estamos a un año de las elecciones esto le va a afectar al gobierno claramente ahí no sé acá se van a ver afectados más de 200.000 trabajadores públicos y su familia muchos de ellos votantes del partido de gobierno y de la coalición de gobierno esto genera un descontento importante en toda esa gente también entonces ahí hay que ver cómo impacta está claro que no es todo ahorro esos 100 o 170 millones pero un porcentaje importante de eso el gobierno tiene calculado que va a ahorrar y que es lo que le va a destinar a esos organismos en función de que no le dio plata en la rendición de cuenta que era donde la tenía que dar antes de cerrar tengo que preguntarle por una información que publicó búsqueda respecto a su hijo que cobraba unas cabañas del sindicato en sus cuentas personales bancarias si calculé que me iban a preguntar eso porque al compañero Martín también en nuestras entrevistas que le llamaron por esto otro le preguntaba por una situación puntual también sobre su señora lo que puedo decir de esto es que tanto en la situación interna del sindicato ya se tomaron las medidas del caso y esto va a tener una concreción en la próxima semana y después eventualmente en un plenario nacional que son los ámbitos que resuelve el sindicato y a nivel institucional se está procesando los procedimientos administrativos correspondientes y cuál es su visión del asunto la verdadera claramente se comprobó que hay una situación irregular y que con eso se va a operar en consecuencia operar en consecuencia es eventualmente desvincularlo probablemente sí eso lo va a resolver no lo puedo resolver ni yo ni directamente nuestra agrupación sino directamente los organismos del sindicato José Lorenzo López de hecho ya está de las tareas que tenía sin nada no la está cumpliendo está separado el cargo digamos sí, sí desde el primer momento donde apareció la denuncia bien muchas gracias a la orden muchas gracias hacemos una chau